Hola amigos de La Triestina, mi nombre es Juan Martín y en este caso vamos a hablar de rifles de nitro pistón, porque a la hora de incursionar en el tiro deportivo, recreativo e inclusive en la casa menor, los rifles de nitro pistón se presentan como una opción, como una alternativa económica simple y efectiva y en este caso vamos a hablar específicamente de los nitro pistón de Hudson y tenemos tres líneas separadas con unas diferencias importantes, líneas clásicas como los modelos 70, 80 y 85 con culatas de polímero, livianas y clásicas, después rifles con aspecto más deportivo y un poco más moderno como el modelo, los modelos de la línea Stryker, en este caso el Stryker 1000 con destaques en goma de color y además este modelo está disponible en 5,5 y en 6,35 y además otra versión que es la Stryker Edge, que tiene una culata con pasadedos, es decir thumbhole, que te permite una empuñadura distinta y mucho más efectiva y para aquellos que quieren un rifle con más potencia la línea de los modelos 125 y 130 son una excelente opción para iniciar como decía antes en el tiro deportivo, recreativo o inclusive en la casa menor, específicamente este es el modelo 125 con culata camuflada que además también está disponible en culata negra y culata verde, entonces si querés acercarte al mundo del tiro con un rifle podés hacerlos con los rifles de Hudson de nitro pistón y para encontrar todos los modelos con su precio actualizado en pesos te invitamos a visitar nuestra página triestina.com.ar, te encontramos ahí y cualquier otra duda nos contactás y conversamos sobre más detalles